Y si nos vamos pa' la playa, veniéndonos whisky a la ropa, nos desacatamos y nos metemos pa'l agua sin ropa. Hace calor, quitémonos el sudor, y hagámoslo en la arena, hasta que caiga el sol. Mami, véngamelo. Que la noche sea testigo de lo que sucede entre tú y yo. Mami, véngamelo. Que la noche sea testigo de lo que sucede entre tú y yo. Mami, dime qué es lo que tú dices, qué es lo que tú haces. Dime qué es lo que con eso. ¿Quieres que te pase a buscar y te vayas conmigo? Llegateme un par de pesos. Tú quieres que te lleves donde nadie te conozca. Me beses, te abrazas, te quites la ropa. Quisiera decirte que como tú son pocas, cuando conmigo te pones loca. Ay, mami, ponte pa' eso, que yo estoy loco por robarte. Llévate pa' la playa y que conmigo te desacate. Ay, mami, ponte pa' eso, que yo estoy loco por robarte. Llévate pa' la playa y que conmigo te desacate. Mami, véngamelo. Mami, véngamelo. Que la noche sea testigo de lo que sucede entre tú y yo. Entre tú y yo. Mami, véngamelo, véngamelo. Que la noche sea testigo de lo que sucede entre tú y yo. Dale, mami, que está caliente el sol. Quiero ver tu cuerpo bañando esos dos. Me gusta tu blus y tus pantalones. Mami, véngamelo. Mami, véngamelo. gratis, pero cuando por mí lo pasó, chequé a lo que le dije yo, oh diablo, baby tú eres una diabla, cada vez que tú pasas con esa chapa todo el mundo pone cabra, oh diablo, baby tú eres una diabla, cada vez que tú pasas con esa chapa todo el mundo pone cabra, una mega diva bien heavy, bien fina, cuando ella camina cambia el clima, ella tiene el pelo largo, ojos canelos y lo que me gusta de ella es que ella siempre está vitrina, diablo, diablo, está buena la maldita, con un maldito flow como la materialita, yo quiero que tú seas parte de mi vida, pero me dice ella, di que qué comprometida, oh shit, si tuviera un millón contigo yo lo gasto todo, no le pare a na', a mí lo que me gusta es ese culo, si tuviera un millón contigo yo lo gasto todo, no le pare a na', a mí lo que me gusta es ese culo, oh diablo, baby tú eres una diabla, cada vez que tú pasas con esa chapa todo el mundo pone cabra, oh diablo, baby tú eres una diabla, cada vez que tú pasas con esa chapa todo el mundo pone cabra, y cada vez que tú pasas eso se ve de lejos, todo el mundo quiere darte y no hay consejos, si fuera menos lo que hay preso por ti me atrevo, y si tengo que correr por ti yo corro aunque digan que soy pendejo, pero no te dejo, por esa chapa yo me voy contigo hasta donde tú quieras llegar, que sea a mí ya, porque lo que aprendimos nos mande a volar, en cualquier lugar te puedo enseñar que lo que te tengo te lo puedo hacer llegar, si te vas déjame el número del celular, pa' cualquier día de esto poderte encontrar, porque, oh diablo, baby tú eres una diabla, cada vez que tú pasas con esa chapa todo el mundo pone cabra, oh diablo, baby tú eres una diabla, cada vez que tú pasas con esa chapa todo el mundo pone cabra, oh diablo, baby tú eres una diabla, hasta que caiga el sol, mami, véngamelo, que la noche sea testigo de lo que sucede entre tú y yo, mami, véngamelo, que la noche sea testigo de lo que sucede entre tú y yo, mami, dime qué es lo que tú dices, qué es lo que tú haces, dime qué es lo que con eso, quieres que te pase a buscar y te vayas conmigo, a pliegarte en un par de besos, tú quieres que te lleve,